Polini, ¿cómo estás, amigazo? Tanto tiempo, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, ya estamos volviendo para casa. Muy bien. ¿Volviendo con tu papá solo o con algún piloto más? No, no, con mi papá. Bien ahí, bien ahí. ¿Y por dónde va, Tiaguito? Ya pasamos Rosario. Estamos acá dos horas. Bien ahí, bien ahí. ¿Cuándo estuviste entrenando esto? ¿Cuántos días? Fui a Vita dos días. Estoy entrenando a full con el equipo. Bien ahí. Así que, nada, estoy preparándonos para la semana que viene. Claro. Amigos, ¿cómo viene el equipo Zaffaron y Kart? La verdad que viene bastante bien. Como dije, venimos probando para la semana que viene. Y nada, venimos a full. ¿La apuesta a punto del 1 al 100 cómo viene? El karting, sabiendo que por ahí es muy importante lo que haces vos arriba del karting, pero la estructura y el equipo también es importante en la toma de decisiones. Claro. La verdad que el equipo Zaffaron es muy bueno y nada, le quiero agradecer muchísimo gracias a Zaffa y a mi mecánico que me da noctuoso para poder correr. ¿Qué balance haces de la primera derrota, Axel, que pasó el 12 de marzo en Zárate, amigo? La verdad que nos fue bastante bien, sumamos puntos muy importantes para poder terminar segundo en el campeonato, pero nada, ahora la semana que viene se hace la segunda fecha en Evita. Como dije, ya venimos a entrenar hace dos días, así que nada, ojalá que lo vayamos. ¿Pensás que va a ser un gran año para vos? ¿Ya tenés el potencial, la maduración arriba de un karting para explotar, amigo? La verdad que sí, ojalá que se nos dé, podamos ganar el campeonato y nada, vamos a estar a full también. ¿Es como una cuantión pendiente agarrar el boleto a Portimao donde se hará la cita mundialista? Sí, la verdad que sería la prioridad de este año. La idea sería clasificar. Haciendo un autoanálisis, Tiago, arriba del karting, pensás si creés que falta mejorar en algún detalle, porque sé que tenés nutricionista, sé que estás trabajando mucho en los físicos, pero ¿falta mejorar en algo más? La verdad que no, para mí ahora los resultados van a venir solos, ojalá que, bueno, como dije, se nos dé ganar el campeonato. Y nada, también vamos a estar preparados para todas las fachas, como el sudamericano que se va a hacer en Perú, esta fecha también, la de la semana que viene. Y nada, ojalá que se nos dé. ¿Recordame el sudamericano qué fecha le habito? Y falta de acá dos meses. Dos meses. ¿Confirmado va, seguro? Sí. Mira ahí. ¿Y te sienta bien el Luis Rubén de Palma para, no este fin de semana, el fin de Pascuas, hacer o podio o llevarte el primer puesto en Ciudad de Vita? Ojalá que podamos llevarnos el primer puesto y si no, bueno, el podio. Igual vamos a estar también a full, tratando de practicar y de, nada, sumar muchísimos puntos. ¿Quién crees que es el rival a vencer en la Junior? O vos mismo, por ejemplo, porque ganó Santero Paneta y ha sacado ya 40 diferencias. ¿Es el rival a vencer este o no? Sí, hasta ahora sí va a ser el principal rival. Pero usted tiene todo el potencial, ¿no? El rayito. Sí. Mira ahí. Amigo, la importancia siempre de estar con tu papá, que te lleva, que te trae, que está presente en las carreras. Tenés que hacer un monumento a Jonathan, ¿no? La verdad que sí, lo tengo siempre en mi corazón y nada, le agradezco, le dedico todo esto a lo que trae a conseguir. Todo fue gracias a él y a toda mi familia. ¿Cómo viene el tema del estudio? Porque es complicado ser piloto hoy, de una estructura tan grande como Zaffaroni, y no dejar de lado el estudio. La verdad que vengo bastante bien. O sea, también en el colegio es la parte principal. O sea, me tiene que venir, tengo que ir bien en el colegio. Así que, nada, también metiéndole, siempre estarme a full ahí en el colegio. ¿De todos los circuitos cuál es el que más te gusta? ¿Dónde te sentís a gusto y decís, bueno, acá puedo explotar? En Buenos Aires. El que está al lado del autódromo, la verdad que ahí me siento con confianza y es bastante cómodo. ¿Qué? ¿Ciudad de Vita? No, el otro, sárate. No, no, el que está al lado del autódromo. Ah, el de al lado del autódromo. Ah, del Ojalá Feo Valle, el de al lado. Claro. Viene ahí, perfecto. Perfecto. ¿Vas a apuntar todos los bardos directamente a Rotax y mostrarte afuera? Ahora, la semana que viene, después de la fecha de Vita, me voy a estar yendo a Cremona, que es una pista que queda en Italia. Bien. ¿Para adaptarte a Rock, a la competencia Rock Up que hiciste el año pasado? En realidad es el campeonato italiano, una de las fechas más importantes de Italia. Ah, bien, la vas a correr. Sí. Bien, estás tirando una primicia ahí, no me la cuenta tu papá, me la estás contando vos al aire. Diego Strasolini parte de Italia después del 9 de abril. Sí. ¿El fin de semana, el 16, Tiago? Sí. Bien. ¿Y qué expectativa tienes de trazar sabiendo que Italia hoy es primer mundo y primer nivel a nivel karting también? Y la verdad que sería tratar de, por lo menos, alargar las finales. Igual, lo que tratamos de hacer ahí va a ser sumar la máxima experiencia. Así que, bueno, también es un muy lindo viaje y a disfrutarlo. Te vino una foto arriba de un Formula Car, ¿puede ser? ¿Un Formula Renault, digo? Sí. Eso todavía no está confirmado, pero la verdad es que lo tengo que probar todavía. Pero, ¿te gustaría hacer algunas pruebas? Por lo menos tengo y no sé si meter alguna fecha, pero probar arriba de un auto sin techo también. Ojalá que sí. Ojalá que podamos probarlo. Bien ahí. Amigo, agradecerte, sé que estás ahí a full con el tema de la vuelta a tu casa. Agradecerte, como siempre, por la predisposición a la radio y a la tele. Carlos Pai, bueno, mantenemos el contacto que sea con éxito. Lo del 9 de abril, la segunda fecha de Rotax. Muchas gracias. ¿Tenés salud y agradecimiento? Porque detrás tuyo, no solamente la familia, sino tenés varias empresas que te patrocinan. Claro. Le quiero agradecer a todo el equipo Lucas Zaffaroni, a Zafa, a mi mecánico que me den un autazo para que pueda correr, a mi viejo que hace todo lo posible para que pueda seguir corriendo, y a toda mi familia. También al colegio que me está apoyando bastante en lo que es la parte del deportivo, así que muchísimas gracias. Bien. Hermanito, gracias por todo. Abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos.